¡Ale! ¡Cucha de monstruo! ¡Esa es la vaina de él! ¡Hola viajeros! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. En el video de hoy vamos a ir a un sitio, a un municipio mejor dicho, de los 116 que hay aquí en Cundinamarca. Vamos a ir a Subachoque, un lugar de verdad mágico, muy chévere. Entonces, ¿preparados? ¿Listos? ¡Comencemos! Bueno chicos, les cuento que ya hice una primera parada acá en el taller de mi primo. Claro, le voy a hacer publicidad a mi primo en Mototorque. Vamos a entrar acá un momentico, acá ya están trabajando una moto para que ustedes vean que los muchachos son muy trabajadores. Acá está, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué más? Bien, sí. Está mi primo, pero él es Castillo. Si lo ven, dale, venga. Yo quiero que se me arregle la moto, ¿cierto? Ágale, para las que deseas. Yo es kilómetro 15, Puente Piedra. Profista Medellín, Bogotá. Ya lo saben. Entonces, para que vengan, vean. Vienen todo, 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 todo. Bien arregladito, bien bacano, bien chévere. Para que ustedes también vengan si quieren en algún momento. Que si quieren ustedes sus pulpos, que sus mallas, que sus cuellos, que sus chaquetas, que sus impermeables, ¿a qué las pueden conseguir? Es un buen sitio recomendado para ustedes. Entonces, ya lo saben. Bueno, vamos a seguir nuestra travesía. Está aquí pasándolos a saludar. Ya saben, el Castillo o mi primo Sebas. Aquí van a estar también trabajando muy, muy, muy juiciosos en las moticos. Bueno, acá está el sitio. Este es Mototorque. Acá está todo lo que necesitan. El número por si acaso, por si necesitan llamarlo más bien y decirle, no, los necesitamos para que los guíen. Ya llegamos acá a Subachoque y, bueno, es muy sencillo llegar. De Bogotá hasta Subachoque. En moto son como 40 minutos. Media hora, si va, depende de cómo vayan. En carro son por ahí 40, 50 minutos. Y en bus, yo creo que por ahí hora y media. No están lejos realmente. Este es el panorama del momento de entrar. Ya se los voy a mostrar. Esta es la entrada para Subachoque. Entonces, aquí ya uno sube y creo que uno busca a la iglesia. Bueno, vamos a ir al parque principal que es la iglesia que queda como por acá. Se ve la puntita de la iglesia, creo. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Y bueno, yo me compré una empanadita. Vamos a probarla, a ver qué tal está. Mi amigo se compró una cuajada. Ahorita le voy a contar la historia que ustedes ya conocen de la cuajada del melado que me pasó. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, ya lo probé. Pero bueno, vamos a disgustarlo otra vez. Está muy rico. Con ajícito, sabe súper bien. Pueden venir aquí donde la besi, ¿cierto, besi? Que le dan un desgasto. Vea, queda... Queda al frente del kiosquito, como... Sí, ahorita, al frente del kiosquito. Así es la casita. Ahí al frente, queda acá en la parte de atrás, el kiosco, entonces al frente, ahí le pueden hacer la compra a la besi. Está económico y está muy rico. Y bueno, les voy a contar así la historia de este lugar. Este es uno de los 116 municipios que tiene Cundinamarca. Ya llevo como 16 municipios visitados. Ojalá pueda alcanzar los otros 100. Yo sé que así va a ser. Va a ser un trabajo a orduo. Pero vamos a conocer uno, cada uno de ellos. Y pues contando su respectiva historia en cada lugar que hayamos. Les cuento que la fundación de este lugar la hizo un señor llamado... O bueno, era un padre en esa época llamado Jacinto Roque Salcedo. Suba Choque se fundó el 16 de marzo de 1774. Imagínense hace cuánto se fundó este municipio. Bastante tiempo. Mis primeras impresiones. Está muy bonito. Realmente está muy, muy, muy limpio. Esto me parece muy cool también. La infraestructura también está muy genial. Y algo que me pareció que tiene un detalle impresionante y bonito es este, el kiosco. Este kiosquito se ve GG, pero qué genial. Y bueno, vamos a chismosear qué hay por acá dentro de el kiosco. Vamos a ver qué se encuentra por acá. Entonces entramos acá. Entonces acá hay como un emprendimiento. Realmente bonito el kiosco. Acá se encuentran por acá las plantas, para los guantecitos. Aquí venden manualidades, ¿sí? Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes hacen las manualidades? Sí, todo es hecho a mano. ¿Y ustedes tienen alguna página o algún sitio como para que los busquen en Instagram o solo que vengan acá? Sí, acá va desde lleno. Acá es fijo. Entonces ya saben que cuando vengan a Subachoque entonces vienen acá, vienen y preguntan por... Natalia Rodríguez. Natalia Rodríguez. Dicen que vienen de parte de Steve, que van a hacer la compra, que bueno, ya saben. Está muy, muy bonito. Esta señora vende sus artesanías, sus gorritos también, porque aquí hace harto frío, ¿cierto? Sí, señor. Ya lo saben, entonces pues para que vengan, entonces acá cuando se quieran llevar su recuerdito, pues apoyarlas a ellas. ¿Listo? Jason se hizo la compra ahí de un gorrito. Este es amante a los gorros, ¿no? Sí. Estos gorritos son hechos a mano, ¿cierto? Tejido. Tejido a mano. Tejido a mano. Pues bueno, ya lo saben. Les cuento aquí que hubo una guerra hace muchísimo, muchísimo tiempo. Se conocía como la batalla de Subachoque, también o la batalla de Santa Bárbara, o también la batalla de Campo Amalia. Y esa batalla militar, se podría decir, fue librada entre los conservadores y los liberales durante la guerra civil de 1860. ¿Y quién fue los ganadores de esa época? Pues fueron los liberales. Bueno, les voy a mostrar cómo es el parquecito. Acá creo que esto es una palma de cera. Acá, bueno, está el este. El kiosquito está muy bonito. Realmente está muy, muy limpio. Eso es lo que me parece cool de este lugar. Yo les dije que aquí hacía frío, pero ya me dio calor. Está haciendo un buen sol, un buen clima. Menos mal, no nos llovió porque está últimamente lloviendo acá. Bueno, en Bogotá está lloviendo bastante. Y les presento a la iglesia de San Miguel de Arcángel o San Miguel de La Puerta, también le conocen. Y bueno, les cuento que esta parroquia se terminó su construcción en 1946. También hay algunos datos, pues pueden ser curiosos. Puede que sea verdad, como pueda que no. Yo lo digo, ¿por qué? Porque, digamos, dicen que dentro de las columnas de esta iglesia, pues hay restos humanos. ¿Por qué digo que de pronto pueda que sí? Si ustedes vieron el video de Usaquén, los mizcas tenían como un ritual que se llamaba Usaquén prácticamente. Lo que hacían era que dentro de las construcciones que ellos hacían, pues aplastaban a las niñas de esa época, pues las aplastaban vivas para hacer la construcción encima de ellas. Entonces puede que sea cierto. ¡Miren ese camión! ¡Que se vean! Que se vea que también aquí está la agricultura también. Muy, muy fuerte. Ya les voy a contar qué se siembra acá. Otro dato curioso es que ese reloj es inglés y fue uno de los primeros de esa época. Entonces sirve con pesa. Entonces baja y sube y va corriendo el reloj. Interesante. Acá está la representación de la Virgen. Creo que él es Jesús. O, ah, no, aquí arriba está Jesús también. Creo que él también debe ser Jesús. Y hay otro dato interesante. Bueno, no sé si no lo alcanzan a detallar. Voy a tratar de hacerlo un acercamiento acá. A ver si se alcanza a ver. Y es que ahí, en esa punta, está el arcángel San Miguel. Ahí aparece con una flecha matando a un dragón. O enterrándole la flecha al dragón realmente. Además la infraestructura es muy gótica. Se ve cool también eso. Si ustedes han notado las infraestructuras de la mayoría de los pueblitos, no pasan de dos pisos. Porque se suponía que, bueno, en el tiempo de los colonizadores, ellos querían que el templo siempre se viera. Si fuera como la representación religiosa que estudiara presente en los pueblos. Entonces lo que hacían era que era máximo dos pisos dejaban poner. Por eso es que las iglesias en los pueblitos siempre se resaltan. Es un dato interesante. ¿Ustedes lo sabían? Subachoque en lengua muisca significa como trabajo del sol. O también se hace referencia a frente de trabajo. Ah, y también aprendí una nueva palabra. La palabra es uvasa, que significa en lengua muisca como vengan a comer. Entonces ustedes le dicen a su familia, uvasa, uvasa. No le hacen caso que vengan a comer, entonces uvasa, uvasa. ¿Qué pasó? Rápido, uvasa. Está buena la palabra en muisca. El clima acá realmente es un clima frío. Si ustedes van a venir, pues se vienen bien arropaditos. Hoy está haciendo calorcito, pero usualmente hace frío. Entonces para que no se respiren y menos en estas épocas. Entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver, entrar a la catedral a ver cómo se ve. Les voy a mostrar solo las imágenes que no voy a hablar por respeto porque creo que están en misa. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal está. Están como en un matrimonio. Están como en un matrimonio o un bautizo. Bueno, ¿y qué tal la arquitectura? Sé que digo Jason. Está cool esa arquitectura. Está bastante bonita. Como les decía, toda la arquitectura es muy colonial. La del parque, la mayoría de todos los parques que vamos a conocer. Está así muy colonial. Y pues la infraestructura es genial. Vamos a ir a la laguna Encantada. Es como de aquí a allá, como más o menos unos 20 minuticos. Entonces vamos a ver qué tal nos va y vamos a conocer también ese hermoso lugar. Tenemos que salir del pueblo. Vamos a buscar la vía y vamos a empezar a subir bastante. Realmente toda la naturaleza es muy bella. Los paisajes son magníficos. Son increíbles. Después de un tiempo vamos a llegar a una trocha donde toca ir muy suave. Porque realmente es un poco peligroso y si está lloviendo, aún mucho más. Pero bueno, no importa. Ahí está muy, muy genial. De ahí también vimos a muchas personas montando bicicleta. Y seguimos el recorrido y hasta ahí. Llegamos al punto. Buen día. ¿Qué tal? A mí por favor, para el lago del arte. ¿Qué tal? Ya llegamos a la laguna Encantada. Voy a limpiar un momentico la cámara acá. Listo. Estamos aquí en la laguna Encantada. Se siente la tranquilidad acá al momento de estar acá. Muy, muy tranquilo. La laguna queda ya. Vamos a ver si podemos ingresar. Y bueno, fue un viaje largo. Estoy preocupado un poco porque no tengo... O sea, como que se me va a caer la gasolina. Y el viaje hasta donde por lo menos consigue una bomba siempre es larguito. Entonces esa es la preocupación que tengo ahorita. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué tal. Y bueno, vamos a aprovechar más bien el esto y no vamos a pensar en eso. Ya después me preocuparé y lloraré si me toca llevarlo en la moto o en la mono. Pero como lo notaron, era en trocha. Una parte trocha, trocha, trocha. Menos mal está haciendo buen clima. Entonces es cool. Porque si no sería complejo las bajadas. Y la subida es ahorita para de vuelta si está lloviendo. Bueno, aquí también hay una persona que nos quiere invitar que ya es suba... ¿Cómo se diría? Suba Chorquina. Esta es la laguna del Arce. Es donde sacamos la gozal, el agua para el pueblo de Suba Choque y para las veredas. Entonces los invitamos a que vengan a conocerla y a disfrutar del aire puro y de toda la naturaleza que se ve. Listo, muchísimas gracias. Entonces ya saben, invitados todos ustedes para que vengan a este hermoso lugar. Aquí en Suba Choque también. Igual no es tan lejos del pueblo. En moto nos demoramos como 20 minuticos, 15 minuticos. En carro yo creo que por ahí 20 y... Lo menos 20. Entonces listo, para que vengan y disfruten de este panorama. Bueno, les cuento que antiguamente pues en toda esta región de Suba Choque estaban los muiscas. Y también otros indienas que eran los Suba Choques y los chingas. Pero en 1594 los españoles y todos los conocenizadores pues despojaron a todos de su territorio. Hubo como toda esa masacre también dentro de eso de lo que pasó al momento de la colonización. Pero estos lugares de verdad son mágicos, de verdad no se lo pueden perder. Pero les cuento que esta laguna fue formada por las fuentes subterráneas del río de Suba Choque. Entonces se creó esta laguna natural. Entonces aquí ustedes pueden ver las tinguas. Aquí creo que hay patos también. Garzas también, dice Bracala Señora también. Entonces cosas muy bonitas que están muy cerca de Bogotá y que nosotros a veces desconocemos. Entonces pues eso también aquí estoy para que ustedes vengan y conozcan estos sitios tan maravillosos. Bueno les voy a comentar por qué le dicen al pantano del Arce, en la laguna encantada. Cuenta la leyenda que los indígenas venían hasta aquí a traer tesoros para la diosa Luna. Y pues dicen que si uno sobrepasa digamos este límite de ahí para allá a buscar los tesoros. Pues que uno nunca va a poder salir. Esa es la leyenda. Entonces por eso se le atribuye ese nombre. Un dato interesante es cool saberlo. Entonces les dejo esta maravillosa vista. No sé si lo noten, pero la neblina está empezando a bajar desde acá. Entonces va a empezar a tapar todo, ahí se nota. También. Y acá también. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un páramo. Entonces todo esto empieza a taparse. Entonces yo creo que ahí también viene lo de la laguna encantada. Claro, la gente se pasaba y el momento en que pasaba yo creo que la neblina los cogía a todos completos y se desorientaban. Entonces es un dato interesante. ¿Qué? Miren lo que se vio ahí, vean. Se está tapando todo, 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 todo. Venga, les muestro rápidamente cómo se ve. Miren, miren cómo se ve. Oscureció todo, 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 todo. ¡Qué locura! Vamos a llegar un poquito más adelante que nos comentaron que por ahí estaba el río. Entonces vamos a verlo. Allá por allá arriba se siente como un río. Vería que debe ser ese. Y bueno, que ya empieza el riachuelo y aquí pasa. Creo que ya nos vamos a devolver. Bueno, más adelante en su bacho que me despido cuando esté tanqueando porque estoy asustado por eso. Y bueno, no sé dónde estamos. No sé. No veo nada. ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! ¡Perdidos! No sé de este chino y de esta muchacha donde me trajeron. Pero no veo nada. Solo veo mi conciencia blanca. De resto no veo nada. ¡Ay, no! Bueno, vamos a ver si ya casi llegamos. Pero realmente ya la neblina está muy, muy densa y ya está haciendo mucho frío. ¡Mire cómo se ve! ¡Así se ve! Bueno chicos, hemos llegado al balcón de Colombia o el conocido como el tablazo. Acá está todo esto. Es bien arriba, bien arriba. Pero se ve genial. Acá hubo algunos accidentes por cuestión de la neblina con aviones. Porque es como un tipo de cerro así y no veían. Entonces bueno, el caso es que tuvieron que poner satélites y toda la cuestión. Vamos a caminar a ver qué tal está. Y bueno, les cuento que estamos a 3.504 metros sobre el nivel del mar. Acá también hay mucho frailejón. Entonces la idea es cuidar bastante todo este tipo de medioambientes que se encuentran acá. Y pues vamos a ver qué hay que nos depara el destino para conocer. Aquí se ven los frailejones, por lo que estamos en un páramo. Hay que cuidarlos bastante. Es muy importante. No sé si es porque estamos muy arriba del nivel del mar. Pero me estoy ahogando bastante. Pero bueno, ya ahí vamos. Tranquilos. Respiro y tranquilo. Les cuento que aquí también hay unas antenas o satélites. A ver si los alcanzo a ver. Ahí. Ahí. Y hay otros al frente mío. Sino que la neblina no los deja ver, pero se ve genial. Esas son las antenas. Pareció que hay algo de terror. Pero no. Ahí están las antenas de aviación. De aviación. Si ustedes quieren venir acá. Acá hay un guía. Un guía. Bueno, abajo en el donde fuimos ahorita a la laguna había un guía. Acá también hay otro guía. ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Andrés. Háganle la invitación para que vengan. Por favor, los invito para que vengan a conocer acá el Cerro de Tablazo. Municipio de Subachoque. Esto acá es una belleza. Acá por favor, acá lo esperamos. Y qué agradable tenerlos por acá, hombre. Muchas gracias. Ya saben. De parte de Steve vienen acá. ¿Listo? Entonces, para que vengan y conozcan. Estos son los radares de aeronáutica civil. Pero no se nota tanto. Pero ahí en mis historias de Instagram también los voy a dejar. Para que lo puedan ver. Pero está cool. Muy, muy genial. Bueno, chicos. Vamos aquí caminando. Vean. Este circulito, el baloncito que les había mostrado. Este es para saber el clima. Cómo está el clima. Toda esa vaina. Interesante, ¿no? Y por dentro también tiene un radar. Pues para que sepan lo que pasa por ahí. Los aviones. Estoy en el cielo. Realmente. Miren. Solo hay esto. Y ya. No hay nada. No se ve nada. Impresionante. El guía que estaba con nosotros nos dijo que la caída era como de mil metros, más o menos. Entonces, pues, es que sí se ve tenebroso, de verdad. Si ustedes lo vieran con mis ojos, como realmente, es que no sé si en la cámara se aprecia. Es algo impresionante. O sea, ustedes se paran acá y vean. Y de ahí para abajo hay mil metros. Y al frente no hay nada. Es blanco. Una locura. Aquí está toda la vegetación del páramo. Es increíble, ¿verdad? Hasta me da miedo. Pero así se ve. Y ahí es. No sé, no sé qué hay más allá. Pero está cool. No, realmente muy bacano esto. Recomendado. Si ustedes quieren venir. Este ecoturismo aquí en Subachoque. Es para que vengan, conozcan. Miren. Estos son miradores bastante grandes. Entonces, pero bueno. Así se ve. Frío y una locura también. Que si estuviera despejado, sí estaría así. Me haría miedo. Este es el frailejón. Deben tener mucho cuidado. Cuando vengan, por favor, cuidarlo bastante. Pues porque hace parte de esta riqueza natural. Y bueno, chicos. No siendo más. Espero que les haya gustado el video. Realmente, hoy la pasamos muy genial. Yo les mostré muchas cosas. Espero que ustedes puedan venir acá. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Darle like. Comentarlo también. Ustedes saben que me ayudan para que este canal siga creciendo. No olviden suscribirse que es totalmente gratis. Me despido desde este panorama gigantesco. Acá desde Subachoque. Y no siendo más. Nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.